¿Qué es la ciudad de Simoca? En vehículos a grandes y chicos a actualizar su documento y elemento básico para gestionar el trabajo, para gestionar los planes y cuántas otras respuestas se consiguen teniendo la documentación en tiempo y en forma. Con este centro de documentación ya contamos con 27 centros de documentación en toda la provincia, ya cada municipio tiene su CDR, así que bueno, tenemos este servicio que es tan importante cerca de todos los tucumanos. Una política de gobierno, la descentralización de todas las oficinas públicas, de esta forma hemos llegado a todos los municipios con esta gestión tan importante y este servicio tan importante para la gente como que es el registro civil en todos los municipios del interior. Vamos a continuar con esta política de Estado, con todas las otras reparticiones, como la Dirección de Comercio, como la Secretaría de Trabajo, de tratar de implementar una delegación en cada uno de los municipios. Esa decisión del gobernador, hemos tomado esta área como ejemplo y se ha cumplido en todos los municipios. Hemos podido venir hoy a Simoca y cambiar la vieja ambulancia de traslado por una ambulancia a cero kilómetros. Ustedes saben, las ambulancias recorren muchísimos kilómetros por año y es necesario permanentemente sostener el parque automotor que garantice a los habitantes de Simoca y de cada uno de las localidades de la provincia llegar a los centros de complejidad que necesitan. Así que, bueno, parece una cosa sencilla, pero hay que trabajar. Hoy tenemos más de 120 ambulancias circulando y eso requiere un permanente trabajo de logística, de compras y de distribución en toda la provincia. Y fundamentalmente inaugurando obras del más cerca, este programa auténticamente federal que nos ha permitido llegar a todas las ciudades, que nos ha permitido llegar a todos los municipios. Y bueno, Simoca no ha estado exento de esa gran decisión del gobierno nacional, de este gobierno provincial, a pesar que de un signo partidario diferente al nuestro, hoy se ha dejado inaugurado aquí un tanque, una perforación de pozo de agua potable, un tanque elevado. Se ha inaugurado cordón cuneta, se ha inaugurado alumbrado público, obras realizadas por el programa Más Cerca. Y bueno, estas son las cosas importantes que venimos haciendo y fundamentalmente obras que tienen que ver con mejorar la calidad de vida. Gracias por ver el video.